Yo sé, sé que dentro de un año lograré estabilizarme, Valdí. Y vengo, y me la llevo conmigo. Ahora ya no te debes preocupar por devolver nada. Todo está explicado. Una mala inversión. ¿Quién es el hijo de Opash? Soy yo. Un día, una historia de amor. Este martes a las 9 de la noche por Tevez. ¡Gracias!